Me encanta de manipular Diciendo cosas pa' que piense Sé que no voy a encontrar Un amor que sea permanente Que coma la estiria What you fucking What What Zapatito roto Que ya yo cambié por otro Porque me di cuenta que no me conviene Porque no sabe lo que tiene Ese zapatito roto Que ya yo cambié por otro Porque me di cuenta que no me conviene Porque no sabe lo que tiene Que me lo quito, me lo quito y no me lo pongo Náclima respondo El mundo es redondo Que yo me levanto de boquete mucho más tondo Rápido me respondo, mi tiempo no pospongo Y vamos pa' la calle, pa' la calle con el combo Que tú me tiras bien y yo compro este respondo Me enterré que en el combo con tonto muy disol Lo que tú pasas de moda y yo tengo un nuevo pol Colpa con marrana si me filo siempre ha sido pol No, nunca me tocó, no lo pongo sopona Pero si me enamoro de seguro me toco Si pelea mucho me una a la corte Se la pidió mal pa' el carrer buscándome el teléfono Se la pidió mal pa' el carrer buscándome el teléfono Se la pidió mal pa' el carrer buscándome el teléfono Se la pidió mal pa' el carrer buscándome el teléfono Se la pidió mal pa' el carrer buscándome el teléfono Se la pidió mal pa' el carrer buscándome el teléfono Se la pidió mal pa' el carrer buscándome el teléfono Se la pidió mal pa' el carrer buscándome el teléfono Se la pidió mal pa' el carrer buscándome el teléfono Se la pidió mal pa' el carrer buscándome el teléfono Se la pidió mal pa' el carrer buscándome el teléfono Se la pidió mal pa' el carrer buscándome el teléfono Se la pidió mal pa' el carrer buscándome el teléfono Se la pidió mal pa' el carrer buscándome el teléfono ¡Suscríbete al canal!